Ok. Meses que hemos estado con Dos en Línea TV. Debemos mencionar que estamos siendo vistos y por supuesto escuchados en México con Universus Radios, también en Miami, Ohio con Columbus al Día y en Venezuela, Colombia y Perú con Columbus al Día. Quiero darles información de quien viene hoy a casa aquí con nosotros por medio de las redes digitales que son maravillosas, las cuales han hecho parte siempre de nuestro programa. Tú que estás escuchando por medio de Facebook, Instagram y YouTube, danos un like, comparte este video. Estoy segura que este momento va a ser de mucho avance para todos los que están escuchando. Quiero también agradecer por las vistas que tuvimos el programa pasado. Tuvimos más de 3.500 vistas en una sola entrevista con Einstein Haines, quien es un hombre increíble y al cual aprecio mucho. Por supuesto, es parte del círculo de los escritores como yo y de las personas que siempre invito a casa. Hoy en día vamos a hablar de Héctor Rodríguez, un gran personaje en todo lo que es medio de entrenamiento, liderazgo profesional, por supuesto, a nivel de negocio y personal. Y también le vamos a dejar saber qué se está dando, qué es lo que estamos trayendo, por qué tú estás aquí siendo siempre parte de Hablando Entre Mujeres. Es porque la raíz no es tan solo mía, es tuya, es todas las personas que comparten con nosotros, es las personas a las que nosotros nos entendemos. Y hay que dar gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Dr. Stacy Cooper, quien es patrocinadora de este programa, por medio de su programa de BioScan, el cual te ofrece herramientas exactas para que tú puedas saber qué está pasando con tu cuerpo, con tu sistema y tu organismo. Te invito a que la llames, hay 50 dólares de descuento con su tratamiento, lo cual es básico, es sencillo, es tan solo, pones un dedito en tu mano con el aparato que ella tiene y te va a dar todo tipo de información acerca de 39 órganos que tú tienes adentro de ti. Por si más tenemos a Héctor Rodríguez, el cual ya va a entrar en línea, él está en Suecia, wow, y es una persona que es de nacionalidad uruguaya, se radicó en Suiza, ya que tiene su esposa y su programa de entrenamiento es digital, con más de 200 mil suscriptores, wow, 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 esto es un gran genio. Vamos a tener que escuchar qué está dando, a qué trae, qué nos menciona, estamos haciendo un tour pronto y esa información te la vamos a dar con la plataforma 100% en español, yes, en español, wow, 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 wow. So, I wanted to let you know also, this interview will be broadcasted in English and Spanish, and we'll let you know about what's happening. We have our guest, our special guest named Héctor Rodríguez, who's a coach, he's a professional in business of giving strategies, creating millionaires, millionaires. So, I invite you to stay because there's going to be a lot of information that he will be given, as we have a tour coming up to Canada in November, yes. And his platform that he works with is 100% Spanish. And that's why we have to really empower women and men in Canada, in Toronto, totally in Spanish, but not only that, always, 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 we need to do networking. And this is what it's going to be based on. So, I'm going to let you know a little bit more about Héctor. Héctor is a wonderful person. He lives in Sweden. Sorry. Yeah, in Sweden. He is there. He's Uruguayan, nationality, but he has done so many businesses that now he has with Sé el Jefe, which is Be Your Own Boss, okay, a program digitally online. He has 200,000 subscribers, like I said, he does bring very specific information, how can people achieve their goals and dreams, be a millionaire, and, of course, not only that, he's one. So, that's why he's an example for this program, and I'm so glad that you're here. I want you to please share and like the broadcast. I'm sure that there will be happening a lot of things. And because we have to bring Héctor, I have to give you a little bit of skin, you know, what this really is. So, he's been in business for 15 years. He has done so many different productions in terms of businesses. And right now, his program is being for over four years online. Now, because he's doing this massively, that's why he's coming to Canada. This will be his second tour, and I'm the promoter for this program, and we will give you details about it. I'm so excited, so excited. So, I want you to stay online, please. Don't go no more. Don't go anywhere. Keep on being here, because Héctor will be online very soon. So, gracias por quedarte en casa, comparte el video, danos un like, danos comentarios, vamos a dar información específica del tour de Canadá que trae el jefe, que es el segundo tour que está haciendo internacionalmente, donde también se está apareciendo en México, en República Dominicana, en Colombia, en Uruguay y otros lugares. So, estamos seguros que tú quieres saber más de eso, quieres empoderarte, quieres analizarte mejor como un negociante, quieres dar herramientas, quieres que tengas herramientas para ser millonario, quédate en casa que ya viene Héctor Rodríguez con nosotros. Vamos a comerciales. Seguimos en festivales con Obleas and Waffles to go, la mejor forma de endulzar tu paladar. Ahora nos encontrarás el 16 y 17 de agosto en el Borges Fest y el 24 de agosto en la Lechona Javeriana, creada para todos los egresados de la Universidad Javeriana y sus familias en Canadá. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia junto a tu familia y amigos. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacey. I'm Dr. Stacey Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they meet and building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions, and even emotional. So it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide that information to my clients as well. Gracias, amigos, por quedarte en casa. Estoy segura que estás muy, muy, muy feliz. Estás queriendo saber más, un poco más de Héctor Rodríguez. Ya tenemos a Héctor Rodríguez en cámara. Y, por supuesto, esta información que vamos a dar, como lo hemos dicho, es en español, en inglés. We want you to know that also this information will be broadcasted in English as well in Spanish. So, like I said, Héctor is a wonderful person. He has a beautiful program for coaching, you know, big businesses and also strategies. He's online right now, and I'm sure you can see his face already. Are you there, Héctor? Yeah, I'm here. I'm happy to be here on your show. Oh, I'm so glad. I'm so glad. And we were waiting for this for a while. I had people asking me, okay, what is Cel Jefe? Cel Jefe, be your boss. So, tell us a little bit about what really you bring with this tour, who you are, what does entitle your person in the media outside, and what you really do with your business. All right, what I do with my business, basically, what I always say is that I look to help. I'm looking to help myself 15, 20 years ago. You know, when I was, my background is not as an entrepreneur or a businessman as it is now. My background is, I started as an Air Force officer back home in Uruguay. I'm Uruguayan. Now I live in Sweden, but born and raised in Uruguay. And at some point in my life, at 28, 20-something, I'm 40, I found myself in this kind of cage that I have built for myself in my career. I had a family. Not a family. I was married there. You know, one of those rushed marriages when you're young. My first marriage. And I was in this situation in which everybody was happy about my life, you know, married, career, you know, the Air Force officer. And I had a second degree also in sciences. So basically, my life was already decided. And there was something in me that was just, you know, I was clicking into there was something else out there. I tell my students right now, my clients, I come with this metaphor of the society as a building, right? All of us live in this building. You live in this building. I live in this building. Everybody does. And depending on how much you prepare yourself, how much you study, how much, how many years you spend getting ready, it's how high in the building you're going to live, right? I mean, either on the first floors, on the penthouse, or whatever in between. And the problem with that is, according to society's rules, doesn't matter what you do, you always live in one of those buildings. But all of us, doesn't matter if you're in the penthouse on the first floor, we see the world outside, you know, with our nose against the window. Because there's a world out there, you know, a huge, beautiful world with many opportunities that we are not taught, we are taught that we are not allowed to get them. They're not for us. They're not for us. And that's exactly how my life was designed at that point. And I needed to escape. I needed to do something about it. So that's how we started this path up to today. It's 13, 14 years now. So right now, what I do is I help those people. That's my mission. I want to help anybody, whoever is in that situation right now, on his or her 20s, late 20s, 30s, 40s, 50s. Right now, I have clients from their early 20s to the late 70s. And I help everybody from single individual to corporations, as you mentioned, right now, I specialize in the high level businesses and marketing, branding, in internet structures. As you said, I am founder of Cere Jefe, be the boss in English. And in which we empower entrepreneurs in the online world. I teach anybody, it doesn't matter what business they have. Or if they don't have a business at all, I help them build one. But I help them build an online structure and working on their branding and their digital marketing to make them competitive and to help them grow their businesses 10 times, 50 times in some cases, depending on what you do. So I'm pretty excited about what I do. As you said, Cere Jefe grew a lot. We have over 200,000 students worldwide, which I'm pretty proud of. It's 100% in Spanish. Sorry for that. But that is my mission. You know, I am compelled and committed to help the Latin American community to get where I'm, not where I am, 100 times farther than where I am right now. That's my mission, that's what I'm going to do. And that's what we are going to do together in Canada, hopefully. Wow, 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 wow. Gracias for toda esa información. Ahora vamos con el español. Héctor habla principalmente cómo empezó sus principios de ser dueño de negocio, de cómo construir poco a poco ese canal. Se dio cuenta que lo que hacía era algo donde no lo iba a llevar a él financieramente o hasta mismo consigo mismo a lo que él deseaba, que es llevar esa misión de ayudar personas a construir negocios en línea, de mercadeo, por supuesto, a todo lo que es digital. Y empezó, por supuesto, a avanzar en el medio y creó su programa que se llama Cel Jefe. Tiene más de 200 mil suscriptores hoy en día. Es 100% en español. Y él dice, sorry for that. Él dice, discúlpeme por eso. Pero, ¿sabes qué, Héctor? Yo creo que eso que tú tomaste, esa decisión de que sea 100% español, es tan necesario en nuestra comunidad. Es tan imperante y es tan estratégico. Porque las personas de habla hispana tenemos mucho que estamos haciendo, inclusive estamos muy esparcidos por el mundo. Y necesitamos una persona como tú que nos dé ese sistema millonario de cómo crear un negocio si no lo tienes. Si ya tienes uno, impulsarlo y, por supuesto, mejorarlo. Tengo una pregunta para ti, Héctor. Porque a pesar de que tuviste momentos difíciles en la vida, que, por supuesto, tuviste que tomar decisiones drásticas, hay algo que es importante. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo tu carrera tomó para ser impulsada de una manera exponencial, explosiva? ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué te llevó ese momento? Es una muy buena pregunta. A veces cuando uno hace coaching o mentoría, que son dos cosas distintas, el coaching y la mentoría, pero cuando estás con un alumno, con un cliente, a veces ven tu proceso y uno habla del proceso. Yo hablo del proceso, de un punto hacia el otro. La realidad es que los cambios, el cambio en la vida de cualquier persona es un instante. Es ese momento en el que estás en el punto más bajo y decís, ya está, hasta acá llegué. En ese caso, en mi vida, como te mencioné en inglés hace un ratito, cuando estaba con mi carrera ya profesional, unos cuantos años yo me fui de la Fuerza Aérea como capitán. Y llegué a un punto en que dije, necesito, no voy a ser infeliz toda mi vida, necesito hacer algo al respecto. Y empecé ese proceso. Y como vos dijiste, también tuvimos, todos tenemos altibajos. Yo empecé, empecé este camino, primeros pasos a, primero que nada, buscando más dinero, como todo, cuando recién empezaste. Quiero más dinero porque estaba en Uruguay. La gente quizás hoy no lo entienda, los que están quizás en Europa, en Estados Unidos o en Canadá. Pero yo como uruguayo, como capitán de la Fuerza Aérea, en Uruguay estaba ganando apenas 500 dólares al mes, el cambio de la moneda en Uruguay. Entenderán que no ha dado para mucha cosa. Y mi meta era ganar 4.000 dólares. Decía, eso quiero ganar por lo menos 4.000 dólares al mes. Y ahí empecé a buscar lo que me podía desenvolver. Y tomó muchísimos años. Bueno, yo siempre les digo, hago una gráfica, incluso en mis clases hay una gráfica que es muy descriptiva, que es el inicio del proceso, el crecimiento, no solamente financiero, sino de la abundancia. Las finanzas van relacionadas directamente a la abundancia, a la abundancia en general. Es imposible, escuchen lo que estén escuchando, es imposible ganar mucho dinero, tener mucho dinero, si vos no acomodás ciertas cosas en tu vida en general. Principalmente en tu cabecito, tus conocimientos y la forma en la que estás programado. Y la parte espiritual también es muy importante. El concepto de dar antes de recibir es fundamental. Alguien me enseñó por ahí que la cantidad de dinero que vas a ganar es directamente proporcional al tamaño del problema que vas a solucionar, multiplicado por la cantidad de gente a la que se lo vas a solucionar. Desde ese punto de vista estamos hablando de dar antes de recibir. Pero el proceso es largo, en ese camino es como una pirámide, una montaña que empieza a construirse, que es bien largo, es bien leve la pendiente, hasta que en un momento te das un pequeño saltito, hay una pequeña meseta, que es cuando empezás, que estás como, ¿y ahora cómo hago para crecer? Y después cada paso es cada vez más grande y cada vez más grande y más empinado. Y eso es lo que pasó en mi vida. Durante muchos años yo empecé todo este proceso ya por el año 2008. Y antes, en realidad, tratando de agarrar fuerzas para tomar la decisión. Pero con un proceso de presión bastante grande en esos años. Cuando logré salir de eso, yo tiré del año 2008 y hasta el 2013-14 empecé a subir inicialmente, después todo trabajó enorme en el año 2012, después empecé a subir, a subir y a subir. Y a partir del 2014 pegó un salto bastante grande en el 2015, en el 2016 al 2017 hasta acá, y en el 2018-19 me disparé. Y es así, en comparación a, si hablamos solamente de números, y esto es a modo de ejemplo, no es ni cerca, por supuesto no es mi intención, a modo galarde, pero a modo de ejemplo, yo les comentaba que hace 12, 13 años yo estaba en Uruguay trabajando 8 horas, 10 horas al día con guardias de 24 horas a veces como oficial de la Fuerza Aérea, 5 o 6 veces a la semana, siendo desplegado en Naciones Unidas también a Misiones de Paz, durante varios años, ganando 500 dólares al mes. Y hoy en día gano eso multiplicado por 5, 6 o 10 veces todos los días. Y es algo que uno no se da cuenta, uno piensa, uh, qué lindo, el éxito de la noche y la mañana, así 14 años me tomó el éxito de la noche y la mañana. Y dos pozos depresivos, y varias empresas que abrieron y que cerraron. Tuve una agencia de modelos en Uruguay muy exitosa durante varios años, una revista también, una productora como lo mencionaste. Esa es la vida del emprendedor, en mi caso en particular, que eso es algo que a veces les ilusiona mucho al que quiere empezar, es que no sabe para dónde ir, se encuentra perdido porque no tiene esa meta, esa visión de dónde quiere llegar. Yo sabía dónde no quería estar. Yo sabía que no quería ser un empleado toda mi vida, no quería vivir para pagar cuentas y después morirme. Y mi meta inicial fue salir de eso, lo más lejos posible de esas, de esas, como dije, esa cárcel en la que yo mismo me puse, ¿verdad? Que la sociedad me fue empujando y yo acepté como un campeón y decidí estar. Y lo que quise fue alejarme de eso sin saber a dónde quería ir. Y así fue que empecé como una productora, luego yo era racionista público, me enfoqué en eso por ese lado, después la producción y los eventos, eventos, moda. Y eventualmente cuando alguien me preguntó en un momento, Che Héctor, ¿cómo hiciste? Cuando empezó a ir bien, de casualidad, y lo empecé a ayudar a esa persona, un ex compañero de la Fuerza Aérea en el Uruguay, ¿cómo hiciste? Le empecé a explicar y fue como que me cayó, ¿viste? Me tocó el señor, así, ping, la luz, ¡ah! Que me iluminó. Eso es lo que tenés que hacer, Héctor. El coaching, la mentoría. Y desde el año 2014 y pico en adelante hasta ahora es lo que he hecho, es lo que dedico el 100% de mi tiempo a la construcción de, bueno, como mentor a nivel personal y corporativo. Pero aparte, en todo lo que refiere a ser jefe y todo, en realidad todas mis empresas y todo lo que estoy empujando hoy en día, que son varias cosas, enfocadas 100% exclusivamente a empoderar a la gente, al mercado latino, al mercado hispano y darle las oportunidades que yo fui adquiriendo a lo largo de los años. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué ejemplo de vida! Y hay algo que me llamó bastante la atención. Tú dices que el 2008 al 2013 era tan fuerte el esfuerzo que tú hacías que era que tú no veías. ¿Cuándo va a pasar lo que yo tanto sé que no debo estar, pero sé a dónde quiero llegar, sé que hay una meta mejor, sé que puedo lograr algo mayor? Y ese momento de la carrera, ¿cuántos momentos de desilusión o inclusive cuántas personas a tu alrededor nunca confiaron o creyeron, sino más bien criticaron e hicieron que a lo mejor tú te fallaras, pero un momento otro tú pum, de arriba otra vez. Y eso es lo que pasa mucho con las personas que son emprendedoras. Tienen sueños grandes, pero el ambiente en el que ellos están o se rodean no es al apropiado. O simplemente no creen que pueden hacerlo porque quieren todo acelerado y no lo están buscando de una manera en progreso formidable y por supuesto en un crecimiento que va a llegar a un momento que va a explotar. Por falta de conocimiento muchas veces o inclusive por no tener mentoría, que es lo que tú haces, un coaching. También dices que, tú dices que es dar primero para recibir. Y por eso fue que tuviste la idea cuando estuviste dando sin ninguna recompensa, sino ayudando en ese momento pum, pero ¿por qué no soy yo esto? Sí, sí hacerlo. So, creo que eso es tan importante que debemos recalcar a la audiencia que la gratificación del ser humano es dar y recibirá. A lo mejor no de la misma persona que diste, pero multiplicado muchas otras cosas porque Dios es bueno y porque sabe el esfuerzo que tú haces y cada día vas orientándote a mayores cosas porque tu visión se expande y por supuesto los sueños empiezan a prevalecer, ¿cierto? Mira, si me permitís, quiero tocar dos puntitos con esto que acabas de decir. Un ejemplo brevísimo. Durante esos años, el esfuerzo cuando mi primera empresa fue la agencia, yo le quiero contar a la audiencia que la Fuerza Aérea pasó de ser mi carrera a ser un medio para un fin. Y yo, el esfuerzo más grande que hice los primeros años, imagínate que ganando 500 y algo de dólares yo estaba tratando de construir una empresa. Yo les iba a decir, esto se lo cuento, bueno, la gente que escucha mi podcast y que me sigue en el podcast del jefe lo sabe, la gente del jefe lo sabe, lo he contado en muchas oportunidades, pero yo me acuerdo que durante el primer año de mi agencia de modelos, la empresa, yo iba traje negro, toda la pinta, mi carpeta, tenía un evento, un cóctel de negocios, VIP, luces, fotos, entrevistas, yo me bajaba, no importa donde fuera, me bajaba dos, me tomaba el Omnius de mi casa, me bajaba dos o tres paradas antes, para que nadie me viera que venía el Omnius y llegaba con mi carpetita. En mi casa viviendo como un indigente, porque ni la era vacía con arroz y fidelito con aceite todo el año, no me compré una prenda de ropa, no gasté un centavo, en mí no tenía auto, no tenía nada. Era cada centavo que ganaba, lo volcaba en la empresa, en marketing, en el marketing digital, en el sitio web, en crear mis propios eventos para empezar a generar esta atención en el medio, bueno, pagar los poquitos empleados que iba teniendo, mirá que iba creciendo, pero el primer año, los primeros años fueron asesinos y no vi un centavo hasta recién partir el segundo año en adelante que empecé a flotar. Y respecto al otro, hay que hacer sacrificios, eso es algo que la gente no está dispuesta a hacer. A veces, nosotros, yo siempre, una cosa que yo digo muchas veces es, nosotros estamos acostumbrados a levantarnos a la mañana, a trabajar ocho o diez horas, todos los días hacer ese sacrificio para darle nuestro tiempo a alguien más al cambio de su dinero, sabiendo que no llegamos a fin de mes. Igualmente hacemos el sacrificio todos los días, pero no sé por qué, y eso es algo que me di cuenta cuando empecé a hacer coaching, la gente tiene esa idea de que ganar mucho dinero necesariamente implica lo opuesto, no es sin esfuerzo. Tenés que tener algo mágico que capaz que tenés una, alguien te tiene que dar una píldora mágica que vos te la comés, y mágicamente empiezas a hacer muchísimo dinero. Y ganar mucho dinero son una serie de habilidades que se aprenden, y que requiere tiempo y un montón de esfuerzo, precisamente esfuerzo. Lo importante que tienen que saber es que sí se puede, como dicen ahí, sí se puede, bueno, sí se puede. Cualquier persona puede adquirir esas habilidades. Hay que estar dispuesto solamente a hacer el sacrificio. En mi caso, si tenía que dormir menos, dormía menos. Esos años iniciales, cuando yo compartía mi carrera militar, a la par que estaba construyéndome como emprendedor o empresario, si dormía cuatro o cinco horas era mucho, no me di ni un lujo. Si tenía que gastar una botella de champán, era porque le iba a tomar con alguien que me iba a servir para futuro. Compré una botella. Pero esos sacrificios que hay que hacer. Déjame un momentico, porque no quiero que se me vaya la idea, y es que es tan importante, porque tú estás aclarando algo que realmente el ser humano tiene que entender. El sentido de la responsabilidad de que sabes que yo quiero crear algo, tengo que sacrificarme. No voy a ver en el momento algo exponencial, va a tomar tiempo. No se hace de la noche a la mañana. Hay que hacer sacrificios hasta de tiempo con tu familia. que muchos no quieren arriesgar y no quieren hacer, porque están en el modo de confort. Exacto. La zona de disconfort, que le llamo yo. Exacto, porque no quieres estar así. O sea, prefieres estar moviéndote, un esfuerzo increíble, horas sin dormir, gente que a lo mejor inclusive te va a fallar de una manera que nunca pensaste, pero que realmente sabes que poco a poco esos granitos de arena van construyendo algo grande, y que sí, se siente como el cimiento que, bueno, no tiene fondo porque la arena se mueve, pero va a llegar un momento que va a llegar al agua y lo va a transformar, ¿no? Y lo va a poner fuerte. Y eres tú como ser humano cuando entiendes el valor de todas las cosas que haces, lo que has dejado de hacer, y las personas a las cuales tú has más amado, inclusive pusiste en tela de juicio muchas veces, porque, vamos a estar claros, nuestros seres amados muchas veces son los primeros que no confían en uno, porque no ven, ellos no entienden el sueño que tú tienes como emprendedor. Sin embargo, un día cuando te vean van a decir, ¡Ah, sí, lo lograste! Ahora yo quiero estar contigo, ahora todo el mundo va a ser el mejor amigo tuyo. Pero ¿cuánto tomó realmente ese patrón crearlo? Es ahí donde yo creo que parte de tu coaching o el sistema que tú haces es realmente darle esa motivación, ese empoderamiento a toda persona que está haciendo un business, un e-commerce, que está realmente con dudas, si sí o no, y cómo estratégicamente esas herramientas que tú haces han llegado a ser parte de tu vida como millonario, ¿no? Mira, la clave la dijiste vos ahí, y es entender la familia, los amigos, la gente cercana, en el proceso, cuando uno entra en un camino de quiero tener algo más en la vida, son los primeros, o los segundos, el primero es tus propias limitaciones, pero son tus propios enemigos. No porque no te quieran, o no porque quieran algo malo para vos, porque te quieren y quieren lo mejor para vos, en función de sus limitaciones y sus experiencias, no las tuyas. Entonces, hay que estar preparado para eso y entender que no podés escuchar a nadie, que no llame a uno de mis mentores, me dijo una vez, Héctor, vos no podés escuchar consejos de nadie que te quede grado. Y me dijo, bien bruto. Y es cierto, porque tus familiares son los primeros que te van a aconsejar sobre inversiones, sobre por qué ese negocio que vos vas a poner no va a funcionar, por qué esa carrera que elegiste no es para vos, por qué vos no tenés las colegas para hacer eso que vos soñás hacer. Cuando lo único que hicieron fue tener un trabajo toda la vida. Yo te voy a decir algo a tu audiencia, que capaz que se van a enojar, como se los digo yo a todo el mundo. Mirá, esto es una realidad. Tener un trabajo de ocho horas, sostener una familia no tiene mérito ninguno. La sociedad está creada para que un chimpancé sostenga una familia, porque está pensada para que vos no quieras apuntar alto porque podés cerrarle. Está pensada para que apuntes bajo y emboques. O sea, que para que apuntes al mínimo esfuerzo. Yo trabajo, estoy ahí, lo tengo seguro, cobro, la peleo todos los meses, pero igual me quedo donde estoy. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Yo estoy acá para decirle al mundo latino, al mundo hispano, que dejen de ser vagos. Que miren la persona que tienen al lado. Esto también es bastante duro y lo digo muy seguido. Si vos tenés un ser querido que depende de vos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y estás sufriendo a fin de mes, y no llegás a fin de mes porque no tenés dinero, porque tenés deudas, o porque el banco te está corriendo acá a la nuca, o te va a adquirir, lo que sea. Entonces, le debés, no solo a vos mismo, le debés a tu familia ponerte los pantalones y salir a la cancha a hacer algo mejor. Porque el problema es que vos te podés pensar cuánta gente, a mí me pasó, yo lo viví, no les cuento algo porque yo no nací millonario, mis padres, mi madre era maestra, mi padre era militar. Viví, sé lo que es no tener un mango, yo sé lo que es no tener un peso para comer al siguiente día. Y lo que estoy acá para decirles es que ustedes tienen la obligación, si vos realmente estás en esa situación, de hacer lo imposible para salir de eso. El tema es que no lo hacemos. Si vos te podés pensar, es tan triste que esa persona que llega a trabajar, se levanta, se prepara el desayuno, se va a trabajar, vuelve, quejándose con la mujer o con el esposo, de qué mal la economía, y el país, el gobierno, y que el banco, y que las deudas, y que llega cuando es a la casa, se prepara el sándwich, pone las patas arriba del sillón, y se pone a ver la tele. Fue con tu remoto hasta que le entre el sueño y se acostar. Y ese es todo el esfuerzo que hacen. La queja está siempre, ah, el fin de semana capaz que se junta con los amigos o las amigas, acordarse al bar a tomarse una cerveza, y quejarse más de lo que está pasando en el mundo. Y no hacen nada al respecto. ¿Me entendés? Y es lo primero que tienen que entender. La madurez se adquiere con responsabilidad, no con años. Guau, guau, guau. Yo creo que this is, oh, ok, so, ah, my beautiful audience in English, I'm so sorry for this, but this is the problem. You get extensive in all of what you talk, and you get very excited, and, you know, just being on the other side of the room, wondering, when is the English coming? So now I'm here. So thank you, for everything that you have said so far. I'm just going to make a little bit or resume there, just to give you a brief idea. Etter came from, you know, a small means. He had a hard life. His family wasn't, you know, the family wealthy, and he had to create a lot of money through the years. But what took him his effort is a lot of strategies to really manage that downside, where he said, I know where I don't want to be, but I know that I want to be better, and I want to reach in another place something bigger. So because he had done that through the years of process, he said that people these days, you know, it's simple for them to go to work for eight hours, come home, sit down, have a family meal, and then go on the couch and watch TV. That's the reality, because that's the comfort zone. And then over the weekend, just drinks, and, you know, next day is always blaming the economy, the government, everything that's happening around, because you're not making any change. The reality is, if you want change in your life, you have to make decisions concrete, decisions that will really empower you as a person, and say, no more. This is over. I have to go out of the box, get very, very stressed for a while, because obviously you're not going to have hours of sleep. You're going to have a ton of people telling you, you know, this is not working. And also, you have to really realize that what you're doing will be much better in the future, because you are approaching every day, something smaller, but in big steps that will energize you, will get you into the business that you desire. And I have an affirmation here that I want to say, and I'll do this in Spanish. So, esto es realmente powerful. Yo creo que eso es realmente lo que estamos hablando. O sea, tuviste que tomar una decisión, Héctor, concreta en tu vida, y tomar paso a paso esos pequeños pasitos donde tú decías, bueno, esto no me sirve, ahora voy a poner esto. Y si esto me sirvió, lo voy a crecer más. Y por eso tengo una pregunta que es clave, porque para tratar de hacer todo ese proceso, hay algo que es muy importante. ¿Cómo identificar un ser humano ambicioso y soñador? Explícanos, por favor. ¿Cómo identificar un ser humano ambicioso y soñador? Correcto. Vamos a partir, la base es que la ambición, contrario del común popular, de la idea popular, no es algo malo. Al revés. Yo incluso, yo me acuerdo que durante muchos años, después de haber empezado este camino de la vida del emprendedor, cuando alguien me preguntaba que me definiera, yo decía, soy ambicioso, pero en el buen sentido, porque todavía tenía la programación de que la ambición es mala. La ambición es lo que nos saca del sillón. Yo voy a decir algo en español, y después lo voy a decir de vuelta en inglés, de inmediato, porque quiero que quede bien claro. Hay que querer, la primera que tenemos que hacer si realmente queremos a alguien mejor es tomar la decisión, pero hay que quererlo de verdad, hay que quererlo como que no fuera otra cosa. ¿Sabés lo que me molesta a mí cuando hablo? Me molesta porque a mí se me hincha la vena. Yo cuando hago coaching, uno a uno, hay algo que yo digo en mi audiencia, yo tengo un debate de béisbol. Cuando saco el debate de béisbol, porque les reviento la frente, porque hay que ser blanco. Vos tenés que ser duro porque la gente si no no entiende. Yo no le digo a mis alumnos o a mis clientes lo que quieren escuchar. Le digo lo que necesitan escuchar. Hay una cosa que es una realidad. Si vos realmente, de verdad, de corazón, no querés la vida que tenés, tenés que hacer lo imposible para cambiarlo. ¿Qué tipo de personas? Mirá, hay una pregunta que yo he hecho en varias oportunidades y se la voy a hacer a tu audiencia, y es ¿qué pasaría si mañana dejaras este mundo? Si mañana fallecieras. ¿Cuántas metas y sueños quedarían sin cumplirse? Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Y tengo otra. Imagínate que llegas al final de tus días, tenés ochenta y pico años y estás en tu lecho de muerte después de haber vivido ochenta y cuatro años. Wow. ¿Qué pasaría si ya estás en ese momento y te das cuenta que esa vida no es la vida que querías vivir? Porque convengamos que independientemente de lo que vos pienses, de tu religión o de lo que vos creas, esta vida, esta en la que vos y yo nos conocemos, Romari, esta es única y es corta. Es corta. Entonces, yo creo que tenés una obligación de cada uno de nosotros buscar, como mínimo, buscar ser felices. Y es algo que yo trato de transmitir a mis clientes y a mis alumnos de que vos tenés la obligación de buscar eso. ¿Me entendés? Y nadie, nadie lo va a hacer por vos. Lo que quería decir en español y en inglés es que hay un ejercicio que yo hago con mis alumnos que es muy fuerte, muy poderoso, que es la siguiente vez que te vayas a bañar, parate enfrente al espejo, como Dios te trajo al mundo, te parás enfrente al espejo y mirate y fijate qué es lo que no te gusta. No para retenerte y agarrarlo, sino para entender que lo que estás viendo no es Romari, lo que estás viendo es el conjunto, el residuo de todas las decisiones que tomaste y las experiencias que viviste durante toda tu vida. Y no hay nada que cambie eso, ya está, ya estás ahí. Ahora, mañana, si vos querés que la vista que tenés frente al espejo sea distinta, la única que tiene que poder hacer algo sos vos, ¿entendés? Ahí es cuando tienen los sueños. Pero no se puede avanzar si no se tienen sueños y sueños largos, sueños grandes y esos sueños convertirlos en metas. Correcto. Es una realidad, no se puede, no se puede, porque si no, ¿sabes cuál es la meta? Las metas que tenemos, las que tiene la gente normal, que le digo yo, y cambiar el auto antes de los 3, 4 años a ver si cambio el auto o ver si me puedo ahorrar unos pesos para ir una semana de vacaciones a fin de año y hasta ahí llegan porque somos incapaces de soñar más lejos porque no lo vemos. ¿Entendés yo? El mayor problema que tiene la gente no es que no sepa qué herramientas o qué capacidades tienen que adquirir para tener mucho dinero mañana, para poder cumplir ciertas metas o alcanzar ciertos sueños. Es que no sabe que puede. Es que no está en su entendimiento el concepto de yo puedo mañana dar la vuelta al mundo, yo puedo mañana ganar un Oscar de la academia, yo puedo mañana hacer mis universos, yo puedo mañana tener un hogar de niños en Somalia, yo puedo mañana tener un Ferrari estacionar a la puerta, no lo ven, es como yo te dije, miramos todos a través de la ventana con la nariz pegada en la ventana, las cosas afuera en la tele y cambiamos de canal y soñamos y vemos la gente en la tele como si fueran extraterrestres y son personas como vos o como yo que decidieron hacer algo distinto de su vida. Y tienes mucha razón, yo creo que la gente tapa mucho el querer poder o querer que puede con su ego. con su ego forman etapas de la vida donde dicen bueno, yo soy esto, 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 esto y dicen me siento bien y ahí me quedo. Pero preciso porque el ego no quiere ser herido. Muchas veces pasa eso. En vez de decir ¿sabes qué? Lo he hecho, he transformado, de verdad que a lo mejor bueno, de esto salí, ahora soy mejor, pero todavía puedo más, mi capacidad es muy grande. Hay cosas que yo puedo alcanzar que pienso que no puedo pero yo puedo porque Dios está en mí, porque tengo el cerebro para hacerlo, porque puedo crear ideas poderosas, porque simplemente si doy recibo y el ego mata, mata mucho a la persona en su nivel de soñar y preciso avanzar como hombre ambicioso. Yo pienso que eso tiene mucho que ver. ¿Qué piensas tú? Mira, el peor enemigo, viste, que lo dijimos hoy, uno de los peores enemigos que tenemos dentro de nuestro desarrollo personal, nuestra familia, nuestros amigos, no porque no te quieran sino porque te quieren, pero el peor de todo, bar none, el peor de todos somos nosotros mismos, es nuestro cerebro, como dijiste vos, el ego. El cerebro es el mayor mecanismo de defensa que jamás vas a tener. Está tan bien hecho que protege tanto que te protege del... Está programado, el cerebro está hecho para defenderte del daño inmediato, digamos. No está pens... El cerebro no agarra y razona, bueno, porque si Rosmaría hace este esfuerzo, quizás al cabo de dos o tres años ella logre cierto resultado. No, el cerebro lo que dice es capaz que si Rosmaría hace esto va a quedar... capaz que se siente vergüenza o capaz que a alguien se le ríe o capaz que pierde dinero mañana. Entonces vamos a hacer que no lo pueda lograr y agarra y te empieza a llenar de la cabeza de no poder, Rosmaría, eso no es para vos. El ejemplo que es bien clarito es cuando mirás en el espejo, ves un rollito, tengo que ir al gimnasio. Te convenciste, agarrás el teléfono, podés la alarma, mañana a las seis de la mañana voy a ir al gimnasio, pusiste convencidísimo porque no te gusta tener los rollos, vas a dormir, estás acostado a la mañana, suena el despertador a las seis de la mañana y el cerebro empieza no, no te vas a levantar a esta hora, quedate descansando, igual tenés tiempo, vas más tarde, vas más tarde. Sabés qué, tenés razón, apagás y seguís durmiendo. ¿Por qué? Porque quiere evitarte el desconfort de capaz que levantarte temprano, que no estás acostumbrado, que no estás acostumbrada, a salir a la calle, capaz estás en invierno y va a llover, pero podés ir más tarde, entonces claro, más común, me quedo acá, me quedo quietito y ese ejemplo tan tonto explica lo que nos pasa siempre y el ego es como ese caballero que tenemos adentro que el cerebro agarra y lo pone adelante, el caballero con la capa, con el escudo y la espada que nos defiende frente a cualquier cosa que pueda hacernos sentir mal. No Rosmarín, no hagas eso porque vas a pasar vergüenza, vos quedate por acá que yo te defiendo, vos quedate atrás mío y quedate ahí que nos quedamos por ahí en la vuelta. Y es importante entender ciertos conceptos. Acá estamos hablando en términos súper simples, súper básicos, pero yo les digo siempre a mis alumnos, lo que a mí me abrió más puertas en la vida fue enfocarme en aprender todo lo que yo pudiera aprender sobre cómo es que funciono yo para saber cómo ayudar a los demás. Porque lo bueno que tiene esto es que somos todos seres humanos y más o menos funcionamos todos igual. Entonces, me ha dado muchísimas herramientas para ayudar a la gente y amo hacerlo porque aparte es de manual, mirá que trabajamos, bueno, funcionamos de manual. Después que aprendes ciertas herramientas o ciertos procesos de la forma en la que nos manejamos de dónde surgen los hábitos porque es que no estamos acostumbrados a tomar ciertas decisiones porque ciertas cosas nos cuestan más porque ciertas otras directamente ni siquiera las pensamos. Es mucho más sencillo llegar a lo profundo de qué es lo que está frenando acá a una persona, a un individuo a avanzar. Hay un concepto de programación bilingüística que para mí es clave en la vida de todo el mundo y es que nadie está roto. Podemos tener cicatrices pero no hay nadie roto. Yo no, capaz que a uno se me ofenda a un profesional pero yo no creo en los psicólogos o en los psiquiatras son formas de curar el psiquiatra y el psicólogo basa su ciencia en el concepto de que el paciente está enfermo. Yo no, yo he curado clientes y no pacientes, clientes, amigos, familia, haciéndolos entender cómo es que yo, dándoles las herramientas para que ellos mismos solucionen sus problemas. Y está todo acá. Y la finanza, el crecimiento financiero va de la mano, 100%. Sí, eso es tan importante que lo dijiste desde el principio para que realmente haya esa abundancia en todo sentido y en específico en el dinero que es tan importante. Vamos a estar claros si tú quieres. El dinero es una herramienta. Cuando las personas entiendan que el dinero es una herramienta para llevarte a hacer cosas que ni quisieras a lo mejor haber soñado, entiendes que el dinero no es malo, que el dinero es bueno crearlo, que no debemos ser ambiciosos nada más de dinero porque entonces no creamos relaciones interpersonales, sino que realmente el dinero va a llevarte con esa herramienta a inclusive dar más y hacer cosas buenas por el mundo. Entonces, qué buen punto que tomaste. Ahorita nos quedan 10 minutos o menos, pero es importantísimo que la audiencia sepa que tú vienes a Canadá. Es cierto, es cierto. Y voy a Canadá de la mano de Rosemary Sánchez. Vamos a ir a Canadá. Como lo mencionaste al inicio, este es el segundo tour. Yo doy conferencias a nivel corporativo, más pequeñitas, más privadas, pero también conferencias de negocios internacionales. Sé jefe y hice un tour de conferencias que empecé el año pasado. El año pasado se hicieron en España. Fui a España, Estados Unidos, México, Dominicana, República Dominicana, Colombia, Argentina y Uruguay. Y este año voy a ir a Uruguay, Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos, España y por primera vez Canadá. de la mano de Rosemary. Gracias, gracias. Me permití dos segundos, si querés, le muestro a tu audiencia. Va a ser más fácil, más visual que verme la cara a mí, más atractivo verte a vos en pantalla junto conmigo. Si parto dos segundos con tu audiencia. Si quieren ver todos los eventos que yo estoy haciendo a nivel internacional, las conferencias o los retiros de Mastermind, van a cgf.net barra eventos y encuentran todo esto. Pero ahora lo que vamos a ver es esto. Quería mostrarles esto. Miren esta hermosísima dama que tengo junto conmigo. Este es el tour en Canadá. Vamos a estar con Rosemary. En Canadá trayendo la conferencia de dos días de ser jefe a Canadá. Estoy con muchísimas ganas de estar con ustedes el 9 y el 10 de noviembre. La idea es, son dos días de conferencia. Yo siempre, el formato es el primer día. Me enfoco de esto. Va de béisbol, reventarles la cabeza. Desarrollo personal. Excelente. En cargo, como alguno de mis mentores ha dicho, a Tony Robbins en español, que es una de mis especialidades. Y el segundo día nos enfocamos en negocio de alto nivel. La idea es destrabar lo que sea que haya que destrabar el primer día. Enfocarnos en eso que te está haciendo mal. No importa el nivel que estés. Esa es una cosa que quiero aclarar. Esto no es para el señor o la señora jubilado que no tiene trabajo o el joven o la joven que perdió su trabajo y no tiene nada para hacer. Yo, como les dije, negocio de alto nivel. Yo tengo, me especializo en empresas, empresarios, en pequeñas, medianas empresas, ayudarlos a pegar el salto. Y el segundo día nos encargamos en eso. Todas las herramientas que ustedes necesitan para multiplicar su negocio por las veces que ustedes quieran porque es absolutamente escalable. Es un formato muy lindo. Yo estoy ansiosísimo por estar por ahí. Vamos a estar con Rosmarie. Ya les digo, ingresen a cgf.net barra tour guión Canadá. Igualmente, se me ocurre que va a quedar por ahí en las descripciones o los comentarios en algún lado. La gente que me sigue lo va a ver por todos lados porque vamos a estar trabajando juntos con Rosmarie y ansiosísimo por estar contigo allá. Así que toda la información ahí. No voy a mostrar toda la página. Ingresen que está todo ahí para que lo vean. Les repito, son cgf.net barra tour guión tour guión Canadá y van a ir directo a ellos y no cgf.net va a reventos y después de ahí seguían y ahí sale en la canada también. Así que está toda la información en la canada. Wow, wow, wow. And I have to say this in English I'm going back again and we have an amazing program coming up to our city in Toronto November 9th and 10th with the amazing, amazing, amazing coach named Héctor Rodriguez and it will be as you said ser jefe be the boss. Now, this is going to be in Spanish unfortunately. Yes, it's in Spanish but all our audience that know people in Spanish communities you are having a mission today. You need to tell them the sale jefe will be here on November 9th and 10th with Héctor Rodriguez myself as the producer the promoter and as well speaking on stage but the good news is that this tour is going internationally also. This is the first time in Canada it will be going to Mexico for second time Dominican Republic second time Uruguay and Argentina all those places that you have been before there being a small tourist for corporate but now it's expanding to make it more affordable for sure but not only that it's making it more visible to other people that really want to join this news this membership these people that are growing in networking businesses so I welcome you you have to ask questions just leave us comments also if you want to know more in details you go cljefe.net slash tour dash Canada and you can find all the information there and I'm so grateful so pleased so honored that etter had trust me to follow this to launch this in Canada and now we are partners in business thank you that's very meaningful to me thank you so much it's my pleasure of course it's my pleasure thank you so much so I have just the last question for you because sure time is coming up but I want to know lo maravilloso que quiero que tú de saber aquí lo último 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 es tres pasos que nuestra audiencia puede conocer para generar más dinero de lo que ya producen tres pasos rapidito en español ¿verdad? hay muchísimas cosas que hacer lo primero vos lo dijiste y lo voy a repetir porque es fundamental lo primero que tienen que hacer para generar más dinero mañana es dejar de pensar en dinero hoy es la clave si vos ingresas al jefe lo primero que les digo en el primer video es ese porque el dinero es una herramienta el mayor problema que tenemos nosotros es que no la queremos usar la tenemos para comprarme ropa pero jamás me compraría un libro bueno tienen que sacarse esa idea el dinero es una herramienta hay que usarla eso es fundamental consejos rápidos tu producto la marca personal es la más importante entonces piensen antes de hacer cosas en redes trabajen en su marca personal creense una fanpage creen busquense armen su loguito armen su sitio web empiecen a construir esa marca personal de forma adecuada déjense compartir memes por dios en redes sociales sean muestren su personalidad no se escondan detrás de una máscara de un meme de una foto de un futbolista sean ustedes mismos porque es importante la marca personal hoy en día es imprescindible para tener resultados de verdad mucho más alto nivel y no importa si ya tenés tu empresa no importa si tu empresa es un restaurante la gente lo quieres comer tu marca personal va a hacer la diferencia en ese restaurante y lo número tres es que entiendan y esto no tengo forma de decirlo más de forma más firme entiendan que no importa el rubro en el que vos te encuentres el tipo de negocio que vos tengas y no importa cuán lejos vos pienses que ese rubro está de internet necesariamente si vos querés competir y querés dar el siguiente paso en lo que refiere a escalar tus ingresos tenés que necesariamente tener una estructura en línea necesariamente eso no es negociable lo siento no importa si vos te es un kiosco de revistas en la esquina de una avenida con un cruce de calles necesitas presencia en línea el 90% de los consumidores hoy en día antes de comprar buscan información en línea de las empresas de los productores de los empresarios de quien sea a los que les van a comprar los productos es cierto que la amplia mayoría todavía compra en vivo por eso es que le tienen que conocer pero sepan que la imagen es bueno olvídense del dinero el dinero es una herramienta úsenlo para crecer cómprense un libro dejen de tomar cerveza dejen de fumar y usen ese dinero para comprarse un libro la semana un audio book coaching mentoría lo que sea que les haga que les brinde conocimientos y construyan su imagen para su marca personal y punto número 3 empiecen a aprender y a poner a pensar en poner su empresa en internet digital marketing y estructuras en línea es lo que tienen que hacer gracias 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 por todos sus consejos si quieres más consejos y por supuesto estratégicamente hacer tu negocio ya sabes vamos a tener altura en Canadá en noviembre 9 y 10 toda la información está en línea y no te puedes perder de esto gracias a todos los que nos escucharon gracias Héctor por esta gran entrevista nada más quiero decirles una sola frase muy rápido dice cuando estás inspirado por un gran propósito por algún proyecto extraordinario tus pensamientos rompen con sus ataduras fuerzas dormidas facultades y talentos se despiertan y descubres que eres una persona mucho mejor de la que alguna vez soñaste con eso te dejo gracias una vez más los quiero y nos vemos el próximo martes con muchas buenas noticias desde República Dominicana no se lo pueden perder un beso chao Héctor chao muchísimas gracias por tenerme gracias gracias